Bueno, vamos a tomar contacto con el senador provincial Patricio García del Frente para la Victoria porque, bueno, se estableció que los chicos y los grandes podrían ir al mismo boliche en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, es para partidos con menos de 30.000 habitantes a los que se les devuelve la facultad de poder regular esta historia que obviamente origina cierta polémica también. Así que vamos a hablar con el senador. El gusto de escucharte, Walter Casamayor, La Tecla en Vivo. Hola, Walter. Buen día. Un saludo a tu audiencia. Un placer, ¿eh? Bueno, esto ha originado cierta polémica. Contame bien cómo es el fundamento de lo establecido. Sí. Primero, dejar en claro que la polémica se genera a partir de que se lo mire con una visión demasiado... No quiero... La visión con la que se lo observa es en función de que algunos creen que la cosa pasa por las grandes ciudades y, aunque no crean, en el interior hay vida. Obviamente. Eso está pensado para pueblos, distritos que no superen los 30.000 habitantes, de los cuales deben ser, no me acuerdo con precisión porque no tengo los elementos en este momento, pero no más allá de 30 municipios de la provincia de Buenos Aires, muchísimos dismitrofes con otras provincias, y aquellos que están instalados en lo que nosotros decimos la pampa más chata de la Argentina, que es en el campo. O sea, volver, digamos, como... Yo lo tomé bárbaro, a mí me parece fenómeno porque, en realidad, es como volver a los bailes familiares, digamos. Exacto, en esos lugares, en esos lugares si hay una confitería, ni siquiera le decimos boliche nosotros, en esos lugares si hay una confitería a bailar, por pueblos mucho, o hay en la cabecera del partido, que es la ciudad principal y que a lo mejor tiene 8.000 habitantes, y en los pueblos del interior de ese mismo distrito, que son de 700, 800, 1.000 habitantes, no hay nada, nada. Solamente está a la mano del Estado, que llega con la educación, con la oficina del Banco Provincia, etcétera, etcétera. Hoy, en la actualidad, eso está regulado por la misma ley que se regula la ciudad de Saber Justo, con el Partido de la Matanza, la ciudad de La Placa, o la de Bahía Blanca, Chacabuco, o Jurín, que se piden otra, en realidad. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer fue mejorar, no derogamos nada, la ley sigue existiendo, porque esto va a ser por adhesión. O sea, lo que hicimos fue crear un nuevo instrumento, que es, vos podés adherir a este proyecto, que terminó siendo ley de identidad de antes de ayer, adherir, y esa adhesión habilita que vos retomes la facultad de legislar a nivel local el tema. Este era un pedido que estaban planteando los intendentes municipales, concejales, padres, pero pueden adherir, como no, si no, puede quedar todo como está y no adherir. El tema es que yo quiero hacerme responsable de lo que pasa en mi ciudad. No quiero dejarlo librado a la mano de alguien que en la ciudad de La Plata coordina esto, y siquiera viene o conoce lo que le pasa a este pueblo. Entonces, no es que ya quedó facultado para esto. Lo que hicimos fue que, por adhesión, vos, desde la política local, desde la administración municipal, elegirles como era antes y habilites a la posibilidad de algo que para mí ha caído absolutamente en desuso, porque nadie lo cumple, y que la sociedad ha derogado por incumplimiento, por no usarlo, a la ley actual, y nosotros ni siquiera utilizamos eso, no derogamos. Creamos un nuevo instrumento que les permite estar dentro del marco de la ley, para que no la sigan violando. También dejamos claro de que ahora la gobernadora, a través del decreto reglamentario, que puede sacarlo en una semana, día, día, o tomarse todo el tiempo del mundo, porque no hay ninguna urgencia, junto con todos los actores y protagonistas de esta cuestión, encontrar el mecanismo reglamentario más seguro para la protección de nuestros jóvenes. Yo no estoy haciendo un proyecto de ley con mis colegas para generar libre albedrío en esto, ni el decreto que hizo el presidente de la nación para permitir que su padre laque el dinero. Eso es lo que estamos haciendo, hablando de una realidad concreta, que los pueblos del interior los pibes andan por la calle, haciendo fiestas cuarentinas, o ni siquiera sabiendo dónde están. Creemos que es mucho más fácil tenerlos controlados en algún lugar. ¿Sabés de cuántas personas estoy hablando en un boliche bailable? Debe haber mayores de 18, 200, 150, un sábado, cuando no hay dos abiertos. Porque si hay dos abiertos, uno fracasa. No, claro, claro. Esa era un poco la idea. Lo que creo es que algunos se abusan de esto y nosotros no lo vamos a permitir, porque yo me siento una persona serie y tengo hijos, y se ha pasado esa edad, afortunadamente, pero lo viví en carne propia todos estos años. Seguro. En los municipios de la costa, por eso hablamos de municipios que no superen la cantidad de habitantes. Claro. Boba, Pinamar no supera esa cantidad de habitantes. Pero eso no significa que en la temporada veraniega tengo un tratamiento preferencial porque, al contrario, en la temporada veranieva, con la masividad que tiene de turistas, si vos querés abrir una confitería bailable en esos lugares, lo que la reglamentación debe prever, que no podés abusarte de la mecánica de esa cantidad de habitantes. Todo por el contrario. Hasta el mismo que hace la inversión le sirve tener de distintas bases etarias y tener un bar, un bolicho, lo que se denomine, en tales lugares. Esto implica... De tal edad o de tal edad. Sí, esto implica... Para eso es tenerlos separados. Claro. En cambio, en estos otros lugares están todos en un solo lugar, porque vos vas a un baile y está el papá, el hijo, el ritmo, el vecino, están todos los únicos que hay. Sí, 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 si son los viejos bailes que tradicionalmente se hacían en... Sí, o ponerle alguna confitería bailable, pero es una que le administra un vecino de la ciudad hace 30 años. Claro. Lo que sí va a haber, seguramente, el control de alcohol va a seguir igual. O sea, eso no cambia nada en la normativa. Es que en la actualidad está ocurriendo porque la ley de alcohol, la ley para el alcohol, siguen los mismos términos porque eso no ha sido modificado. Al contrario, esto obligaría... Claro. A que el Estado tenga mecanismos mucho más firmes de control que hoy no los tiene, ni en los pueblos chicos, ni en los grandes, ninguno, porque yo también veo lo que pasa en la ciudad de La Plata, porque vivo gran parte de la semana. Por decir algo, y cuando me quedo algún jueves de la noche, me entero de que el control de alcohol hay muy poco y nada. Sí, sí. Entonces, el Estado debe hacerse cargo de esto. Y esto está inscrito dentro de las facultades que se plantearon a través del nuevo código civil. Antes del nuevo, el viejo código civil, el que ya no existe más, a los menores los trataba de una manera diferente, casi como personas incapaces. Está bien. En el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Por favor, no se interprete. No, no, claro. Volviendo a la... Después nació la historia de las facultades progresivas. Sí. Y las facultades progresivas son aquellas que a los pibes les permitieron casarse, primero bajar a los 18 años, porque internacionalmente hoy 18 años es el número de la mayoría de edad, les permite a los pibes casarse, les permite a los chicos votar, que no es una tarea poco responsable, al contrario, es mucha responsabilidad. Por supuesto. Por ejemplo, conducir los autos a los 17 años con autorización, ejercer el comercio, innumerable cantidad de actividad. Los pibes, los pueblos nuestros, como en mi caso, y muchos, a los 18 años se vienen a vivir solos a ciudades de un millón de habitantes a 500 kilómetros de su casa. Porque vienen a adquirir conocimiento, vienen a estudiar, vienen a buscar un futuro diferente. Senador, buen día. Florencia García Marín le habla. Si bien es cierto y es interesante todo lo que está planteando, porque es una realidad lo de las fiestas clandestinas, hacer legal algo que está pasando, ¿qué posiciones que no están de acuerdo con esto se han encontrado? Quizá una de las que, por ejemplo, hace ruido, es que en un mismo lugar estén pasando toda la noche, toda la madrugada, chicos que en muchos casos no han vivido un montón de cosas de 14 años, con personas de 20 y pico, de 30 años, ¿van a tomar otras medidas de seguridad en relación a esto, por ejemplo? Eso es lo que aspiramos, porque cuando uno hace una ley, establece un concepto en el artículo, una idea más general. Lo que uno pretende es que los organismos posteriores de manejo de esto, que es la propia gobernación, en este caso el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, a través de un decreto, debería llevar adelante una reglamentación, convocar a todos los sectores involucrados en esto, fundamentalmente les pido que convoquen a los intendentes municipales, concejales, espuelos de esos tamaños, para no cometer un error de empezar a, si se quiere en el buen sentido, lo digo, pero a maltratar una legislación que lo que pretendió es darle orden a algo que está absolutamente desordenado. Yo no soy un loco que está planteando que los pibes salgan a bolichear, ¿sabés qué hacen los pibes hoy? Viajan, viajan, tenemos accidentes de tránsito tremendos, y no es que van a compartir con los de 30, los de 30 ya ni van, no van, está muy mal mirado esto, porque está analizado desde un lugar demasiado centralista, que es lo que a veces le pasa a este país. Y claro, se mira desde Capital Federal o de los centros urbanos muy grandes, es cierto. Hace un rato veía y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Es difícil luchar contra los molinos de viento. No, claro. Sí, sí, sí. De última, la gobernadora pensará, a lo mejor lo que le sumo los puntos en una encuesta, tomar una posición y hacer un discurso sobre esto, o no. O a lo mejor tiene una visión realista y escucha a la gente del interior y lo analiza. Hoy, los chicos de 16 años son segregados en ese espectro. Yo no estoy diciendo que vayan los de 14, Entonces, digo, creo que ese 16 años podría ser una ley y una edad ideal, que podría ser además hasta un determinado horario. Claro. Porque todo eso lo podés arreglar a nivel local a través de la ordenanza. Sí, eso ya es obviamente algo que tiene que hacer el propio intendente. Más lo hago en defensa de los intendentes y de los concejales, porque creo que si han logrado ser representantes de sus comunidades, ser parte de la base de que son personas serias. Está claro. Es más, en algunos casos son los padres de esos pibes. Claro. Y es una manera también de tenerlos cerca y controlar, ¿no? A mí me parece que está bien, está bueno, porque es cierto lo que vos decís, es una manera también de, de alguna manera de acomodar una ley que en definitiva da libre albedrío para un montón de cuestiones, ¿no? En cambio así, por lo menos, marcas algún territorio. Ahora, yo estoy leyendo el diario El Día, hace un rato, y todos sabemos que la venta de droga está prohibida, por supuesto. Obvio. Sin embargo, fíjate en las noticias que salen, en qué esquina vendía, que la venta de alcohol a menores de 18 años está prohibida. Olvidate. Y ¿sabés dónde lo compran? Obviamente. Todos los policías, los pibes, los toman antes, los compran en los supermercados. Seguro. Y que nadie controle si se le vende a un menor o mayor eso. Ayer salió un vecino acá, Patricio, ayer salió un vecino acá hablando de los lugares, donde venden droga en La Plata, las esquinas, todo, y nadie hace nada. Es lamentable, pero es así. Te cambio, y para cerrar la nota, y obviamente agradeciéndote el contacto, tirame una opinión con respecto. ¿Cuánto le pones a la Cámara de Senadores, entonces? Si se pone un 8 Macri, Vidal dijo que estaba bien, que puede llegar a subir un poco. No, no, yo no soy. Nunca fui de los que me autocalifico. Se lo dejo a disposición de los ciudadanos. ¿Cómo lo tomás? Fundamentalmente, capaz que en La Plata me pudieran poner un 4, o que no me conocen los 3. Yo se lo dejo a los vecinos que viven alrededor mío, que saben quién son. Me refiero, obviamente, ¿cómo tomás esta...? Parece una morada, pero la verdad que es mucho más serio, ¿no? En realidad creo que Macri pretendió ser una morada, pero es un mal cómico. Sí, 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 son chistes después que duelen cuando ve la pobreza alrededor, ¿no? Como cómo ha crecido en este año, ¿no? En un año estragando. Porque en realidad alguien que dice que se pone, bueno, de ahora el más califíquenme y se tomó 8 meses para hacer determinado análisis, creo que nos está tomando demasiado el pelo a nosotros. Y sí. Pero bueno, ustedes son un medio que tiene un concepto distinto para analizar las cosas y también sufren las consecuencias de tener que remarla contra aquellos medios que, por ejemplo, porque hoy sacan a un estudioso de una determinada facultad a opinar sobre si un joven o uno más viejo no tiene ni idea, ninguno viejo es un pueblo. Seguramente. Y lo más probable es que consigan que la ley la vete a la gobernadora, porque eso en dos días le sube la encuesta y hizo que esté bien posicionada y pasó por alguno de estos programas a lo que todos gritan y nadie se entiende. Pero bueno, así las cosas. Es así. Patricio, te mando un fuerte abrazo y gracias por el contacto, ¿eh? No, por supuesto. Ustedes son un abrazo grande. Un placer. Es Patricio García, senador provincial del Frente para la Victoria del Partido Justicialista. Y bueno, una nueva ley que ha salido, que regula de alguna manera. Y es cierto, ¿eh? Yo entiendo. Usted por ahí no sale de Capital Federal o de Gran La Plata o de La Plata misma. O de Mar del Plata o de Rosario o de Córdoba. Yo me crie en Chascomús. Y en Chascomús es el habitual esto. Y si estuviera Mario acá diría lo mismo en General Belgrano. Digo, estas cosas no están mal. No están mal. Lo que pasa es que llevado al contexto de un boliche en una urbe es otra historia. De todas formas, Walter. Entonces consideran que el pibe de 14, ¿cómo va a estar con el de 20 y pico o el de 30 y pico? Y en realidad, esto regula para que los intendentes, por ejemplo, puedan hacer lugares donde haya bailes familiares. Acá antes en La Plata, vos ibas al club universal y estaba toda la familia. Y vos ibas al club, te pueden nombrar 70 clubes en La Plata. Y se acostumbraba a que la familia iba a compartir, a comer algo, a tomar algo y a bailar. Entonces bailaban en familia. Es una manera de volver. Yo entiendo que para algunos es muy difícil porque se olvidaron y porque no vivieron en esa época. Pero en los pueblos pasa esto todavía. Entonces hay que regularlo y está bien que lo hagan. Pero claro, bueno, yo entiendo a aquellos que nunca vivieron en un pueblo, nunca anduvieron en zonas donde estamos hablando de lugares. Igual, no sé si los países de antes son los mismos que se van a dar ahora. ¿Y por qué no? No sé, a mí me parece interesante esta ley, como bien dijo el senador, si va acompañada de otras regulaciones. Pero obvio, si las regulaciones están, esto simplemente te da un marco. Es una de las cosas, por lo menos a mí en particular, quizá es cierto, no tengo la cultura que vos bien mencionas, te hace un poco de ruido. Porque te dice que son chicos de 14 años que pueden estar con... Son los mismos pibes de 14 años que se te maman en una fiesta de 15 adelante tuyo. Lo mismo. ¿Y qué haces? ¿No hay más fiesta de 15? Te maté, ¿viste? Es así. No, no es cuestión de matar o no. No, pero es así. Si la analizás, hoy los pibes se toman alcohol al lado tuyo. Y en un boliche está bueno que los padres estén cerca. Y aparte sepas dónde están. El gran problema que tenemos los grandes es que no sabemos dónde están los pibes. Y no sabemos lo que hacen. Eso es otro tema. Y bueno, no, bueno, pero de alguna manera los pueblos chicos que podés regular estas cosas, está bien que las regulen. Y yo estoy de acuerdo, a mí me parece igual. Está bien, está bien. La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo. Mood. Viernes, despedidas y cumpleaños. Viví una noche diferente. Vivila en Mood. Reservas al 471-7099. 505 entre 14 y 15. GONET. ¡Mood! Revista La Tecla. La primera revista provincial con la información exacta. Revista La Tecla. www.latecla.info